Hola amigos, acá es su amigo Men57 con un video más de Grand Theft Aero 5 Y esta vez vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo que he estado queriendo hacer Y así que vamos a hacerlo, se va a llamar lo que no debes hacer en Grand Theft Aero 5 Y ahorita pues vamos a buscar una estación de policía y vamos a ver cuánto logramos aguantar ahí En destruir la policía, así que esto se va a llamar, como les digo, lo que no debes hacer en Grand Theft Aero Espero les guste el video, no se olviden de dejar sus likes, suscribirse a mi canal Men57 Y pueden mantenerse en contacto en Twitter y en Facebook también, ahí me pueden encontrar Las descripciones van a estar en el canal, así que vamos a buscar una estación de policía por acá y ver que Que tanto aguantamos, bueno Ya tiene Esto de la manejada me cuesta un poco, pero bueno, ahí está Es algo que cuando empiezas a chocar, sigues choque y choque acá en En el juego este Vamos Así que por aquí hay una, antes de llegar al Puente este Antes de llegar al puente creo que hay una estación de policía Así que vamos a hacer lo que no debes hacer en Grand Theft Aero Ok, pues acá está, sí, acá está Vamos a ir a la estación de policía Vamos a sacar nuestra arma Vamos a empezar a disparar, a ver si no salen los policías Y acá vienen ya No es que les dije Acá vienen los policías ya Vamos a ver cuánto aguantamos Acá vienen más Hoy no suele sacar las armas grandes Tenemos tres estrellas acá en lo que no debes hacer Porque no se destruya mi carro Vamos a tener un helicóptero también Oh, pues Oh, está, man Oh, no más aguanté Unos minutos, bueno Bueno, todavía tenemos Vamos a intentarle otra vez Pienso que estamos cerca Sí, estamos cerca de la policía Estamos cerca Bájate de ese carro ¡Bájate de ese carro! No me gusta esto, la música Vamos a parar la música Ahí está Todo tiene derecho a sacar Todas las canciones Luego afectan los videos Vamos Apenas aguantamos Creo que con un minuto ¿Dónde está la policía? Vamos a empezar a llamarlos Vamos a empezar a llamarlos Ahí está Ahí está Ahí tenemos una estrella Vamos a empezar a llamarlos 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 ¡Suscríbete! Espero les guste el video No se olviden de dejar sus likes Suscribirse a mi canal Men57 Y así vamos a ir haciendo cosas Videos y videos Con cosas que no se pueden hacer En Gran Tefaro Porque lo matan a uno de volada Espero les haya gustado el video No se olviden de dejar sus likes Suscribirse a mi canal Men57 ¡Suscríbete!